Hola que tal amigos de YouTube, continuamos con la cobertura del Charity Cup, ahora en la fase de semifinales y vamos a ver el match entre el chino Ding Liren contra el gran maestro noruego campeón del mundo Magnus Carlsen la partida que vamos a ver a continuación es la segunda de las cuatro que corresponden a este match en la primera habían hecho tablas y en esta segunda Magnus iba de blancas contra Ding de negras vamos a ver qué pasó, abre con D4 aquí Magnus, caballo F6, C4, E6, caballo F3 y D5 parece que tenemos un gamito de dama declinado pero tras la jugada G3 transponemos a una apertura catalana juega al fil B4 aquí Ding Liren y este hack es molesto para el blanco porque ahora tendrá que hacer una concesión por ejemplo si aquí Magnus hubiera tapado de caballo la idea del negro es comer en C4 y preservar este peón extra por ejemplo la línea continua con al fil G2 aquí el negro puede jugar con B5 sosteniendo el peón en C4 y parece que caballo E5 pudiera ser un problema pero la verdad que aquí el negro puede contrarrestar la presión a través de la diagonal simplemente con la jugada caballo D5 sellando la diagonal de ese alfil en G2 y el negro preserva su peón extra por ahí en C4 en la partida Magnus jugó con al fil D2 pero el problema que ese alfil en D2 está mal ubicado porque en algunas líneas la casilla en D2 puede ser ocupada por el caballo de B1 y el alfil normalmente sale por las casillas en F4, G5 incluso hasta puede salir por B2 en pocas palabras este hack en B4 tiene como intención entorpecer el desarrollo natural de las piezas del blanco aquí tras alfil D2 juega al fil E7 ahora que ya ha provocado la jugada al fil D2 que estorba el desarrollo del blanco simplemente regresa la verdad que no tendría sentido cambiar en D2 y acelerar el desarrollo del blanco juega al fil G2 aquí Magnus Carlsen en roque corto Dama C2 ya preparándose para capturar en C4 en caso de cualquier captura ahí del negro C6 y al fil F4 Magnus mejora su alfil y lo pone en una casilla más activa caballo BD7 y H4 siempre es una jugada útil que no solamente sirve para lanzar el peón en el flanco de rey hacia el ataque sino que también cuando el blanco se enroque corto ya tendrá una casilla de escape para su rey en H2 B6 para sacar ese alfil quizás por B7 o también por A6 caballo C3 y al fil A6 ya amenazando al fil por C4 ganando un peón limpio Magnus decide simplemente comer en D5, C por D5 y en roque corto B5 aquí de Edding Liren con la idea de jugar B4 en algunas posiciones y también crea una casilla de apoyo en C4 ya sea para el caballo o para la torre aquí en A8 bueno aquí juega A3 Magnus Carlsen evita la jugada B4 torre C8 con algunas ideas para presionar a través de la columna C sobre ese caballo en C3 ahora que está clavado con jugadas como B4 ahí existiría mucha presión contra el caballo también caballo B4 pudiera venir torre C1 Magnus intenta estabilizar la situación a través de la columna alfil B7 no se puede comer en B5 por la clavada dama B3 ahora sí amenaza a comer en B5 A6 sosteniendo caballo A2 ahora luchando por el control de la columna enfrenta las torres a través de la columna torre C4 Dink mantiene la tensión si Magnus cambia en C4 Dink lograría un fuerte peón avanzado en esa casilla que además estaría protegido y tras torre por C4 D por C4 también se abriría la diagonal del alfil en B7 que estaría mucho más activo E3 de Magnus Carlsen H6 caballo D2 ahora sí amenazando a comer la torre ganando calidad así que Dink cambia torre por C1 y D8 que da paso a la torre para luchar por el control de la única columna abierta con torre C8 alfil C7 Magnus mejora su alfil porque en F4 pudieran existir en un futuro algunas posibilidades como G5 y ese alfil quedaría atrapado no vemos que no tiene muchas casillas de escape el alfil ahora quiere venir a A5 para llegar hasta B4 y quizás lograr un cambio estratégico de alfil malo contra elfil bueno del negro bueno aquí tras alfil C7 juega torre C8 Dinklinen alfil A5 ya viene por ahí para cambiar alfiles caballo E8 dama D1 para capturar en C1 de dama y mantener el control de la columna caballo D6 torre por C8 dama por alfil B4 caballo B6 ya viene por ahí hacia C4 caballo C1 viene ahora D3 para quizás saltar a E5 también a C5 caballo C4 amenazando con el M2 caballo D3 defiende el peón A5 le gana un tiempo al alfil el alfil se retira a C5 y A4 que le da total estabilidad al caballo de C4 ahora ya no podrá ser echado con la jugada B3 simplemente A por B3 manteniendo ese fuerte caballo en C4 Magnus decide comer peón por ahora se enfrentan los alfiles caballo B4 de Magnus Carlsen alfil por rey por caballo F5 ahora hay tensión entre los alfiles E4 amenazando el caballo dama B7 clava ese peón en E4 y la verdad que aquí a Magnus no le quedan muchas opciones para defender ese peón en E4 si intenta F3 pues estaría dejando absolutamente todo por el doble con caballo E3 así que tras dama B7 Magnus sin temor alguno juega rey F3 defendiendo ese peón con su rey aquí juega E5 DIN LIREN que amenaza a caballo por D4 jaque y también intenta quitar la estabilidad al alfil de C5 ya que tanto la jugada D por E5 como el avance a D5 permitiría alfil por C5 ese peón ese alfil perdón perdería su defensa su defensor aquí tras E5 juega caballo D5 metiendo presión sobre D7 y también rompe la clavada del peón en E4 alfil por C5 peón por jaque rey G2 y ahora rey F8 buena jugada de DIN LIREN se aparta de todos los temas como caballo E7 vemos aquí que si DIN LIREN directamente va a por el peón de C5 con dama C6 pues estaría dejando la dama tras caballo E7 por eso juega rey F8 y evita estos temas F4 para que el caballo en D4 pierda su peón de apoyo dama C6 ahora si amenazando con él en C5 dama H5 amenazando en E5 F5 para quitarle estabilidad al caballo de D5 vemos que está apoyado por el caballo de D4 este avance de peón magnus come en E5 peón por E4 amenazando comer el caballo de D5 E6 defiende el caballo y también amenaza mate en F7 dama por E6 caballo F4 toca la dama dama F5 buscando el cambio de damas también tocando ese 5 y aquí dama D1 magnus le tiende una celada a Dean que si comen C5 por ejemplo dama por C5 permitiría la fuerte jugada dama por D4 dama por caballo E6 jaque rey E7 y caballo por D4 terminas con pies además por eso tras la jugada dama D1 que no solamente tiende esta trampa pues también existen algunas ideas como dama D6 jaque dama D8 jaque unos jaques bastante peligrosos ahí contra el rey expuesto en F8 por eso Dean juega G5 contraataca sobre el caballo en F4 peón por peón por tab por D4 peón por y C6 magnus lanza el peón de C la amenaza es C7 seguido de dama D8 jaque y a la siguiente estaría coronando otra dama Dean decide comer en G3 amenazando algunos jaques en F3 C7 de magnus carlsen ya está a punto de coronar se amenaza jaque y C8 dama rey F7 para evitar esos jaques y dama A7 de magnus amenazando un jaque a la descubierta y coronando dama con C8 y ahora que Dean había jugado de forma brillante pero en esta posición le quedaban 23 segundos en el reloj si bien es cierto con esos 10 segundos de incremento pues la verdad que no es mucho tiempo de todas formas comete comete su único error de la partida juega rey G6 aquí Dean pudo haber jugado un perpetuo con la jugada dama F3 forzando las tablas por ejemplo rey H3 dama H5 jaque forzando la captura en G3 jaque rey H2 dama H5 rey G2 y ya podemos ver aquí claro el perpetuo dama H5 rey G3 por ejemplo supongamos que intenta rey G3 para jugar a ganar aquí Magnus Carlsen puede seguir dando jaques ahora si el rey intenta escapar por H4 la idea es jaque rey H3 jaque y si rey H2 pues tenemos el mismo perpetuo con dama H5 dama F3 y voy a regresar aquí un poco por ejemplo tras dama F4 supongamos que no viene H3 que viene H5 la idea ahora sería dama F5 no puedes ir a H6 por dama G6 mate y contra rey H4 tienes jaque rey H5 y jaque simplemente repitiendo de nueva forma aquí tras la jugada dama A7 Ding juega rey G6 y ahora dama E3 jugada brillante de Magnus Carlsen evita el jaque en F3 de la dama negra al mismo tiempo que amenaza comer en G3 con jaque y cuando coma en G3 el peón en C7 va a quedar defendido rey F7 dama por G3 la amenaza es dama H3 ofreciendo el cambio de damas y con rayos X defendiendo la casilla de coronación en C8 dama E6 dama H3 ahora se amenaza C8 dama Ding intenta dar un jaque el rey se escuda en H1 ya no hay más jaques se amenaza a coronar dama Ding intenta dama F6 y después de dama F6 se rinde porque Magnus simplemente va a coronar son dos damas contra uno y a final de cuentas Magnus termina derrotando a Ding Liren 3 a 1 en este match y no se me vayan del video porque vamos a ver también como quedó la otra semifinal aquí vemos la victoria de Magnus 3 a 1 sobre Ding Liren y en la otra semifinal Duda derrotó a Lequan Liem 2 y medio a 1 y medio así que la final será entre Magnus Carlsen y Jan Christophe Duda ahora si se van a jugar dos matches de cuatro partidas mañana se juegan las primeras cuatro partidas pasado mañana las últimas cuatro y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado like suscríbanse compartan el video dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima